¡Suscríbete al canal! Muy bien, por suerte. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, hoy tenemos una fundación que se llama Cuento Contigo. Esta fundación nace un par de años atrás con la intención de ayudar a chicos que están en la etapa escolar y que por ahí tienen alguna dificultad en su colegio en el que están cursando y necesitan algún apoyo psicológico, contención, tutorías. Entonces, esta fundación nace con ese objetivo, de ayudar a los chicos y, bueno, brindarles este apoyo. La verdad que es muy importante. Hemos tratado diferentes temáticas. La semana pasada tratamos la actividad física y esta vez la educación, que es una temática muy importante y que no tenemos que dejar de lado, por supuesto. Absolutamente. La asistencia es para chicos de secundaria, primaria, de cualquier nivel, ¿no? De secundaria. De secundaria, muy bien. Exactamente. Los chicos que están en esta etapa de cursado pueden acercarse a la fundación y terminar sus estudios allí. Muchas veces, algunos de los chicos tienen algún problema en el colegio o no se llevan bien con los compañeros o por diferentes motivos, porque les cuesta más aprender alguna materia u otra, necesitan un apoyo o un acompañamiento. Entonces, esta fundación se encarga de brindarles este apoyo a los chicos. Bueno, muy bien. Si te parece, Nair, ¿compartimos la primera parte del informe? Perfecto. La vemos. La fundación comienza a dar sus primeros pasos cuando un grupo de profesionales del área social se da cuenta que el Estado, en cuanto a dar respuesta a los problemas de la minoridad, un poquito hacía lo mismo que la familia, es decir, estaba, pero ausente. Entonces, bueno, pretendíamos, sí, sentirnos que podíamos dar solución a todo, pero bueno, intentar avanzar por un camino distinto y trabajar no solamente con el joven, con el niño joven, sino también con su familia. El objetivo es poder incluir a aquellos jóvenes que están fuera del sistema educativo, fuera del sistema familiar, incluir pero con herramientas. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Trabajar para que él pueda sentirse competente socialmente, es decir, dar respuestas que sean adecuadas a situaciones diferentes y no responder quizás de la manera, para ellos quizás, única. Es decir, esa respuesta lineal del golpe, de tomar un arma, de estar en la esquina, de sentir que no puede y es así que a nuestra institución en general llegan jóvenes con muy baja autoestima intelectual, con un déficit en la adaptación al medio ambiente y tenemos bien claro como institución que la única manera de formar a una persona es que tenga en cuenta que sus derechos terminan donde comienzan los derechos de los demás. Es decir, que tiene que haber compatibilidad entre los derechos del niño, del joven y de los otros miembros que integran la sociedad. Es decir, que siempre va a haber una respuesta o intentamos dar una respuesta para esa familia porque llegan los padres a veces muy, pero muy angustiados porque han golpeado muchísimas puertas y no obtienen respuesta. Nosotros lo intentamos y eso sí, el 50% lo ponemos nosotros, pero el otro 50% lo pone la familia. No se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Y esto es claro. Ahí veíamos la nota de la Presidenta de esta Fundación que nos comentaba un poco la historia, los objetivos que tiene y el servicio que le brinda a los chicos que por ahí tienen, como decíamos, alguna dificultad o algún problema y que en esta institución pueden buscar ese refugio, ese bienestar. Estuvimos hablando con los chicos, nos decían que a diferencia de otros colegios donde cursaban, en este colegio se sentían contenidos, en esta fundación que funciona como un colegio, se sentían contenidos y que, bueno, se sentían el apoyo no solo de los profesores, sino también de los compañeros, que, bueno, también entra el juego últimamente del bullying escolar. Y, bueno, en esta institución están muy pendientes, charlan mucho con los chicos, les brindan todo el apoyo. Así que, bueno, es muy importante también lo que les pueden brindar. Y, bueno, como comentaba, también hablábamos con los chicos que son los protagonistas en esta nota y, bueno, los escuchamos. A ver. La mayoría hoy de los chicos que están en nuestras aulas satélite es, digamos, es la misma comunidad la que envía a esos jóvenes. Y realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos porque muchísimos jóvenes que terminaron la primaria, luego hicieron el CENSE, es decir, que hicieron su secundario de adulto hasta el año pasado, el 50% de esos jóvenes ingresaron a institutos terciarios o universitarios. Y vengo del año pasado, principio del año pasado, de esta fundación. Y la verdad que bien, porque te dan oportunidades que en otra escuela mejor no te lo dan. Por eso está bueno. Yo llegué a la fundación de medio de una amiga de mi mamá que me dijo que viniera, que era una zona linda. Y, bueno, dije, vengo y me presento y listo, ya estoy acá. Y es que en el otro, si no iba a estudiar físicamente, así, meterte en el estudio, como que no te hagan mucho. A cambio acá te divertí, te vas a pasar bien y aprendí también, que eso es lo importante. Hay que hablar, hay que no tener miedo, no tener vergüenza. Entonces, hay que asistir a los distintos centros. La fundación es una de ellas, pero hay muchos más. Y también prestar atención a la escuela a la cual asisten sus hijos. Ver qué están haciendo, acompañarlos. Entonces, bueno, no tengan miedo de golpear cualquier puerta. Las nuestras están abiertas y, bueno, cuando lo deseen, pueden venir. A mí me ha servido mucho venir a esta escuela porque me ha enseñado mucho a la transición del año, o sea, de ahora. Me gusta venir a esta escuela porque acá aprendo, todo, muy buenos directivos, todo, te ayudan. Te ayudan en las tareas, en la materia, en todo. Y te acompañan, qué sé yo, en la ayuda que te dan. Es bueno eso. La verdad que son muy buenos compañeros. Hay mucho, hay mucho, ¿cómo se llama?, compañerismo, así. O sea, te ayudan una banda. Acá lo vamos a ayudar, de todo. Acá lo vamos a mantener lindo. Fundación Cuento Contigo, hoy en una nueva columna de Ciudadanía, de la mano de Nair Senesi, que continúa aquí con nosotros, obviamente, en vivo por Señalú, en Unidiversidad Noticias. Nair, me contaba fuera del aire que tienen apoyo del Gobierno Nacional y también del municipio de Godoy Cruz, ¿no es así? Sí, del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cuenta con apoyo de la OAL, con el municipio de Godoy Cruz. Y también nos comentaba Cristian Reyes, la presidente de esta fundación, que una de las universidades de la provincia de Mendoza también brinda apoyo con los chicos otorgándole becas para que puedan continuar sus estudios. Y nos comentaba que el 50% de los chicos que han asistido a la fundación han terminado un estudio universitario. Así que eso es muy importante también, que esta contención que tienen ahora también los ayuda en un futuro a elegir una carrera y, bueno, seguir, o sea, y continuar sus estudios. Absolutamente. Y, bueno, las personas que estén interesadas en acercarse están ubicados en la calle Florencio Sánchez de 75 de Godoy Cruz y también se pueden contactar a los teléfonos 435 0085 El Fijo o al celular 154 184 580. Muy bien. Nair, gracias. Nos reencontramos virtualmente el viernes con Noticias Universitarias, que está, bueno, grabado toda la información de lo que pasa en esta Casa de Estudios y el miércoles que viene para una nueva columna de Ciudadanía. ¿Te parece? Perfecto. Nos vemos. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Hacemos una pausa nosotros. Seguimos con más temas de coyuntura tras el corte. Ya venimos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.